Un trabajo articulado en Nación y Provincia, lo venimos haciendo con todas las provincias. Santa Cruz es muy importante, también por el hecho de que es evidente que no formamos parte del mismo espacio político partidario, que no pensamos igual, pero que justamente es hora de darle señales a la gente de que estamos primero por la necesidad de los habitantes. Santa Cruz tiene una enorme expectativa sobre una agenda que hoy son dos temas muy, muy importantes. El tema de las represas, el tema de los basurales, el tratado de los residuos. Y bueno, estamos a disposición para trabajar y bueno, contentos porque ya Mariano, que era subsecretario del Área de Ambiente, lo veníamos conociendo y trabajando en el COFEMA, el Consejo Federal de Medio Ambiente, y asumiendo este compromiso que es una forma de unir a los argentinos, cuidar el ambiente, pero también desarrollar nuestras capacidades, nuestras energías y el futuro para un país mejor. Hay un nuevo proyecto ejecutivo acotado que está con la aspiración de asegurar el desacople de este proyecto, del impacto sobre el agua argentino, los glaciales y los parques nacionales. Y ustedes también saben que un nuevo proyecto ejecutivo requiere de estudios ajustados a este proyecto, lo que no quita que ya habíamos realizado algunos de base, nosotros en el Ministerio, al enterarnos de la conformación de la UTE y la renegociación de este proyecto, pero hay otros que no están completados, que se tienen que terminar, y no queremos entrar en una polémica de tiempo, sino directamente hacer una mesa de trabajo conjunta, y es el espíritu de este acuerdo. No venimos a proclamar absolutamente nada operativo en términos de cuándo y cómo las represas avanzan, sino que no avanzan si no trabajamos juntos y hacemos el trabajo de impacto ambiental, también dándole la tranquilidad a la sociedad civil, tan atenta con este tema y también tan preocupada, que tendrán los ámbitos de participación que establece la ley, para que todos puedan opinar y traer muchísimos trabajos y también muchísimas intervenciones que ya las hubieron, sin olvidarnos, por supuesto, que todo lo actuado hasta aquí ya no es un tema de polemizar, sino que está en mismas manos de la justicia, por lo tanto nosotros miramos para adelante, apostamos ese futuro haciendo un trabajo serio y colaborativo entre la provincia y la Nación. Todo lo anterior, aquello que sí tiene continuidad, tendrá los nuevos estándares de ser evaluados a la luz de un nuevo proyecto. Tenemos muchísimos reclamos de muchísimas personas que lo cuestionan, nosotros tenemos que diferenciar muy claramente, sobre lo actuado y sobre lo anterior, actúa la justicia. Sobre el presente y el futuro, nosotros tenemos una responsabilidad ejecutiva de hacerlo conforme a la ley, por lo tanto no tenemos ningún temor, ningún temor, de no desechar un proyecto que tiene que ser evaluado conforme a lo que la ley establece, por ningún tipo de prejuicio, ningún tipo de antecedente, porque los argentinos hemos elegido a nuestros representantes y eso significa respetar nuestras incumbencias. Y en este caso, la provincia de Santa Cruz y la Nación dan una señal que yo creo que es muy relevante, que es trabajamos juntos. Siempre las energías alternativas y limpias son una prioridad, pero eso no se pone ahora en debate respecto a un proyecto que se está impulsando, que tendrá que tener, como vuelvo a insistirles, la evaluación de impacto ambiental, pero no una discusión sobre el tema de la alternativa. Esto nosotros lo planteamos a principios de este año también, dándole a muchísimas organizaciones la oportunidad que si tuvieran proyectos superadores de esta envergadura, de esta escala, con este plano de inversión que lo hiciera, y la Argentina necesita muchísima energía, porque estamos en el sentido quebrados en la matriz energética, otra vez sin mirar para atrás, mirando para adelante, tenemos que sumar energía. Si ustedes piensan hoy, la Argentina está licitando y está sumando, además de las renovables, otro tipo de energías que no necesariamente son las que queremos. Hay una enorme licitación sobre generación térmica de energía, que me parece que ya el mundo no va hacia ese lugar, pero la Argentina no tiene energía. En toda actividad lícita, controlada, regulada, de acuerdo a lo que prescribe la ley, la Argentina necesita sumar energía y por eso este proyecto tiene vigencia. Estamos trabajando, recién fuimos a visitar el lugar del nuevo proyecto, estamos trabajando con un proyecto de remediación del vaciamiento anterior, que tienen condiciones que obviamente no son viables, va a haber un proyecto vinculado a basurales cero, nosotros entendemos que ninguna localidad puede tener basurales a cielo abierto, y lo que requiere acá es asesoramiento técnico, infraestructura, por ejemplo la ruta tiene que estar terminada, porque en el lugar donde se quiera hacer sin tener la ruta es inviable, y nosotros trabajando técnicamente y económicamente para dar apoyo, y aclaro acá, en Río Gallegos, luego que se termine la auditoría de los fondos anteriores que están en un proceso de inspección. ¿Y eso se puede hablar de plazos? No, no, nosotros ya estamos trabajando, estamos ya trabajando con los plazos, nosotros la auditoría se hizo a principio de año, y ya tenemos dictamen, por lo tanto empezamos una nueva tabla.